La protesta tiene que ver con poder visibilizar lo injusto que nos parece intentar deslegitimar una medida que surge del descontento legítimo de la docencia por la falta de inversión en infraestructura, por la falta de recursos puestos al servicio de la educación pública, por el atraso en cuanto a la pauta salarial, los acuerdos paritarios salariales en relación a la inflación. La semana pasada estuvimos de medidas de fuerza. El 4 de octubre estuvimos en el barrio Puertas del Sur acompañando a las familias reclamando la construcción de una escuela primaria, una escuela secundaria, junto con las familias. Al día siguiente Sileone, además de amenazar y decir que iba a colocar injustificado porque no había ningún paro declarado y que era un paro ilegal y bla, 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 y hablando de los descuentos, hace alarde y alusión de las obras del dinero y del aumento del presupuesto para obras de infraestructura, y haciendo una lista de todo lo que se puso al servicio de la educación pública. No menciono casualmente la situación de este barrio donde estuvimos el día anterior reclamando por la construcción de una escuela. No hizo alusión, por ejemplo, a que en el distrito de Bahía Blanca no se construya una escuela desde el año... Una escuela primaria, hago la aclaración, una escuela primaria desde el año 1997. Ese dato parece que se le olvidó. Lo único que recalcó en su conferencia de prensa fue que nuestro paro era ilegal y que nos iban a descontar. Indudablemente, para el gobierno provincial hay prioridades a la hora de comunicar sus decisiones en relación a sus obligaciones con la adecuación pública. ¿Y el nivel de acatamiento? El nivel de acatamiento hoy, en el marco de una jornada de protesta, no es tan alto como en el marco de un paro, porque además esta acción de protesta surgió en un contexto en el cual sentíamos que teníamos que venir, por un lado, a reclamarle a nuestro jefe regional el porqué, el motivo de los aprietes y de las amenazas frente a una decisión legítima de la docencia, como decir una acción de fuerza, y en apoyo a nuestros compañeros y compañeras las docentes auxiliares que hoy están en La Plata reclamando por lo mismo.